...que nos llegan desde Totalán, en Málaga. Estamos viendo la perforadora que lleva alrededor de hora y media ensanchando las paredes del túnel paralelo al pozo donde cayó Yulem. Lo hace desde los 40 metros, que es donde han encontrado obstáculos, dificultades para asegurar ese nuevo túnel. Como decimos, son las imágenes que nos llegan desde la zona. El objetivo es garantizar la seguridad del equipo de rescate. Hoy los mineros iban a entrar ya en el túnel vertical. Es el último paso para llegar hasta el pozo donde cayó Yulem. Pero Aitor Lourido, aunque los hemos visto listos a primera hora, nos decías las dificultades que hay, es imposible que ese último paso del rescate comience hoy. Sí, así es. De hecho, no hay datos oficiales, no hay plazos oficiales sobre cuándo entrarían en acción los mineros, aunque extraoficialmente alguna fuente nos ha comentado que es realmente difícil que vayan a entrar en acción antes de mañana. Lo que sí podemos decir, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, es que los mineros están listos. Ya lo estaban hoy, a primera hora de la mañana. Les hemos visto en su hotel durante un rato. De hecho, les hemos visto reunidos entre ellos. Estaban hablando de las dificultades que estaban teniendo ya con el encamisado. No han querido hablar con nosotros a cámara. Les hemos preguntado que cómo estaban. Básicamente nos han dicho que estaban tranquilos, concentrados. Y cuando les hemos preguntado que cómo estaban yendo las cosas, cómo van las cosas, nos han contestado con un escueto van. Así que aquí las cosas en Totalán siguen yendo. Y de hecho, hemos sabido que hace unos minutos ha llegado una maquinaria pesada que está colaborando en el ensanchamiento de ese túnel. Probablemente es un camión de gran tonelaje que es el que va a rellenar el agujero para que la perforadora pueda seguir ensanchándolo.